¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Comenzamos. Vamos a hacer este arreglo para la puerta. Así que vamos a comenzar con el material. Tengo estos corazoncitos que voy a ponerle uno en el corazón de en medio de mi decoración. Y bueno, vamos a empezar. Yo quiero ponerle unas ramitas verdes a mi corazón de unicel que lo compré en el dólar. Todo el material que voy a estar usando es de la tienda del Dollar Tree. Así que voy a empezar a desprender todas las ramitas verdes que alrededor vienen siendo como 10. Y enseguida lo que haré es pegarlas con silicón caliente. Voy a empezar primero a conectarla para que esto esté calentando. También le voy a colocar estas florecitas de fieltro que también son del Dollar Tree. Son dos en color rosa pastel y dos en color fuchsia. Pero yo solamente voy a estar usando una en rosa pastel y una en fuchsia. Y vamos a ver cómo queda. Es lo que yo estoy haciendo primero probando si este arreglo me va a quedar bien de esta manera que yo me lo he imaginado. Y si no, pues las voy a poner las ramitas de otra forma. Voy a agarrar un corazón de estos que también son de la tienda del Dollar Tree. Y bueno, voy a buscar uno que haga juego o combine con el corazón que tengo este de unicel. Y miren, le voy a poner este que tiene rosa y tiene un corazón pequeño en blanco y negro. Que se ve muy bonito. Está precioso. Es como si fuera un tridimensional, se puede decir. Pero bueno, estos ya traen pegamento. Ahora que ya tengo mi pistola lista, bien caliente. Voy a poner suficiente silicón. Y voy a empezar a colocar las ramitas, pero dándoles un poco de presión para que estas peguen muy bien. Y no se me vayan a estar desprendiendo en el momento en que yo tenga esto colgado en mi puerta. Así que poco a poco voy a ir decorándolo y viendo y buscando la manera de que vayan quedando bonitas. Esta muy fácil esta manualidad o este DIY. Y como les digo, yo estoy usando suficiente silicón. Ya le puse más a mi pistola. Y así poco a poco lo voy a ir haciendo. Podemos usar unos protectores para los dedos para que no nos quememos también. Pero bueno, en este caso yo no los estoy usando. Pero también en la tienda del Dollar los venden o en Walmart. Así que poco a poco voy a ir pegando esto. Ahora voy a cortarle un poquito el tallo a estas ramitas verdes. Pero las voy a pegar en sentido contrario. Estas para abajo. Como si se estuvieran cayendo. Así para que se vea más bonito. Y enseguida, cuando yo ya haya terminado de pegar estas ramitas. Aprovechando el silicón caliente, le voy a poner las florecitas de fieltro. El fieltro pega muy, muy bien en cualquier material. Es seguro de que no se te va a andar desprendiendo. Miren, con una solamente se ve bonito. Pero yo le voy a poner dos. No sé, siento que este color da mucha vida. Se ve muy alegre. Y me gusta mucho. Así lo voy a estar armando. Y miren como fácil y rápido tenemos un arreglo para nuestra puerta. Con casi tres dólares. Y nos está quedando más material. Bueno, miren. Se los muestro. ¿Acaso no se ve bonito? Se ve hermoso. A mí me ha enamorado. Se ve precioso. Este color alegre. Muy, muy bonito. Y bueno, miren. Aparte de eso, es súper fácil. Bueno, aquí va a tener peso de un solo lado. Y para que esto no se vaya así como de lado, vamos a tener que anivelar el peso. Me refiero a que cuando los colguemos se nos va a ir así como medio chueco. Así que tenemos que buscarle algo para ponerle en la parte de atrás para que haga contrapeso o quede bonito. Que no se vaya de lado. Enseguida voy a desprender estos corazones que son como de, me parece que es este foamy. Y están bonitos, muy bonitos. También de la tienda del dólar. Pero yo los voy a estar desprendiendo de uno en uno porque quiero hacer una tira de corazones o un tendedero de corazones. Así que poco a poco lo voy a ir desprendiendo. Y miren, se desprenden, hay que desprenderlos con mucho cuidado, ¿verdad? Porque sí se nos va a ir quitando ahí un poquito de brillos que tienen, pero no pasa nada. Eso es algo bien diminuto, algo pequeñito que no se nota tanto. Le quito la etiqueta. A este yo ya no le voy a poner el yute que tengo pensado ponerle a los demás. Solamente les voy a ir poniendo en medio un moñito de este listón blanco o espiga. No sé cómo le conozcan ustedes. Y bueno, yo quiero hacerles un moñito no muy grande, un tamaño regular. Y solo voy a estar usando yo creo que como unas 5 pulgadas de listón. Y así voy a ir formando mis moñitos que me vayan quedando más o menos perfectos. No tenemos que, ahora sí que, este, hacer las cosas tan perfectas. No, no hay nada perfecto. Solamente Dios. Así que, bueno, tratemos de hacerlo lo mejorcito que se pueda. Y enseguida se los vamos a ir pegando aquí. Yo voy a ir haciendo y pegando. Y bueno, para avanzar. Y también lo pegamos con silicona caliente o silicón caliente. Y bueno, miren, en las orillitas, en las puntas, les podemos hacer así como de forma vertical. Para que, perdón, de forma, sí, sí, de forma vertical para que no queden así derechos. También las podemos hacer en forma de V. Pero bueno, en este caso yo lo hice de esa manera. Este, solamente colocamos silicón caliente y pegamos. Lo que estoy haciendo es arreglar el moñito que me quede parejito. Tampoco que quede tan chueco, ¿verdad? Así que, este, pues solamente nos aseguramos de que quede ahí más o menos, este, presentable. Y bueno, es así como me ha quedado. Enseguida lo pego, le presiono. Y listo. Aquí tenemos nuestro corazón con un moñito blanco. Ahora, voy a continuar con los demás y le voy a ir poniendo también el yute en la parte de atrás. Quería hacerlo así como para irlos colgando. Pero, como le voy a poner esta pinzita, no necesito hacerle doble vuelta al yute. Como haciendo un círculo y pegándolo atrás. Sino nada más así, una tirita. Y la voy a cortar como de 4 pulgadas. Más o menos 4 pulgadas. Y las voy a ir cortando. Midiéndolas todas para que eso sí me queden más o menos parejitos los corazones. Para que no vaya a estar uno más grande, uno más chico. Aunque también se vería bonito, ¿verdad? Que uno quede más grande que otro y así sucesivamente. Pero yo los quiero así como parejitos. Y ya facilito y le pegamos ahí atrás. También podemos usar la parte de atrás del corazón si no queremos ninguna figura en la parte de enfrente. Miren, así es como me están quedando. Y así le voy a ir haciendo a todos mis corazones. A todos toditos. Así que bueno, yo continúo ahí haciendo mis moñitos para avanzar. Y bueno, esto también le podemos poner un tema. Le podemos poner letras enfrente. Hacerlo bonito, ¿verdad? A nuestro gusto. Yo simplemente les estoy compartiendo algo que se me vino en la mente. Y que bueno, yo quería hacerlo. Porque también lo podemos comprar. Pero cuestan un poquito más. Y yo en este caso, pues solo quería hacerlo. Y compartirles este video o esta idea. Así poco a poco lo vamos haciendo. Y pues aquí yo voy a estar avanzando. Les digo, simplemente pegando el moñito. Poniendo el pedazo de yute. En este caso yo ya todos los corté. Pues ya es otro día. Y yo voy a avanzar con esto. Ya solo le estoy pegando lo que son los moñitos. Que hice de este listoncito. Entonces ya nada más se los estoy pegando a los corazones. Si uno no los quiere poner de este lado. También de este lado quedan bonitos. Y aquí les puedes poner un mensaje o una letra. Formando alguna palabra. Este, pues yo quise usar este lado donde trae doble corazón. Y pues ya esto me está quedando así. Enseguida solo voy a ir pegando lo que son las lacitos de yute. En la parte de atrás. Solo estoy eligiendo como, o corté solamente como unas tiritas. Pedacitos de yute. Ya que yo los voy a colgar. Los voy a colgar con las pinzitas que ya les enseñé anteriormente. Que las encuentran en la tienda del dólar. Trae, no sé cuántas piezas traiga la bolsita. Pero son demasiadas. Yo las usé anteriormente para poner fotos de mi hijo en un lugar. Donde las puse con yute. Y puse un lacito y ahí fui colgando las fotos. Yo quería hacerles ese video. Pero no pude porque este. Era así como que muy rápido para mí. Y siempre ando este. Con lo del tiempo. Que tengo que apurarme. Porque tampoco me gusta que mi casa esté tan tirada. Tan así desordenada. Entonces. Para las que hacen videos. O hacen algún tipo de manualidades. Ya sabrán cómo es esto. Que uno está súper ocupada. Porque todo esto se lleva tiempo. Se lleva mucho tiempo. El estar grabando, cortando. Haciendo aparte tu trabajo. O sea, lo que es la manualidad. Lo hago grabando y después editando. Entonces. Lleva demasiado tiempo. Pero bueno. Lo hacemos con mucho cariño. Aquí está. Mire. Así me están quedando. Como les digo. Se puede usar también esta parte de acá. Y queda muy bonito. Y se puede poner una letra. De hecho. Yo voy a usar. Unos corazones. Donde voy a poner como un mensaje. Voy a elegir el que va a ir en medio. Quiero ir poniéndolos así como. ¿Cómo le llaman? Como caladitos. ¿Cómo se dice? Como un rosa. Un rojo. Y uno que lleve corazón rosa en medio. Así. Intercalados. Creo que así es. ¿Verdad? Bueno. Ahora aquí yo quiero ponerle. Tengo aquí unos stickers. Unas. Unas letras. Que son stickers. Y quiero agarrar la palabra. O quiero formar la palabra que dice. Que diga SOSTO. Mucho amor. Voy a ver si tengo. Este. Las dos X. Y la O si la tengo. La X. Doble X. Creo que no voy a tener. Puedo poner entonces. Nada más como amor. Porque la palabra amor. Si la tengo. Pero no la tengo. En el color que quiero. Bueno. También se le pueden poner. Esta es otra idea. Yo no creo ponérsela. Porque no cuento con esas. Con las letras del color que quiero. Entonces. Tenía pensado ponérselas. Pero creo que no. No se las voy a poner. Por ese motivo. Pero eso quedaría muy bonito. Como formando ahí una. Unas letras. Un mensaje. Ahora ya nada más. Me los voy a llevar a la chimenea. Y los voy a colocar en este lacito. Así como un tendedero. Tendedero de ropa. Pero esta ocasión no va a ser ropa. Van a ser corazones. Y ahorita ya se los muestro. Como quedan. Y voy a hablarles acerca de este otro. Voy a ponerle también estas dos florecitas. A mi. Este. A mi tira de corazones. Les voy a hablar acerca del que hice al inicio. Este. Si ustedes quieren hacerlo. Al final. De este lado. Le van a tener que poner. Algo que pese. Para que haga balance. Porque. Al momento de que lo colgamos. Se va un poquito de lado. Así. Voy a mostrar. Lo que les acabo de. Lo que le acabo de pegar. En la parte de atrás. Para que tenga. Un balance parejo. Y nuestro. Arreglo. O nuestro corazoncito. No se vaya de lado. Es una piedrita. De imán. Que le llamo. Bueno. Yo así la conozco. De las que se adhieren. A donde hay metal. Entonces. Esta es perfecta. Ya me le dio balance. Miren. Es. Como me ha quedado. Así bien. Perfecto. El. Peso. Correcto. Pero bueno. Si no tenemos eso. Le podemos pegar este. El papel. O periódico. O alguna otra cosa. Que tengamos para. Pues para que haga este. Un balance perfecto. Es una idea. Nada más se los muestro. Como quedan. Este en mi puerta. Y el otro en la chimenea. Vámonos. Les muestro el resultado. Que me ha gustado mucho. No gasté mucho dinero. Y sin embargo. Me ha gustado. Como quedó todo esto. Me gusta mucho. Les muestro acá. Hice este arreglo. Ese arreglo. Lo acabo de armar. Y le coloqué. Este corazoncito. De la tienda del dólar. Este que yo ya lo tenía. Hice ese arreglo. Y me ha gustado mucho. Pero me gustó mucho. Como quedó aquí. Esta parte de aquí. Me ha gustado. Me gusta. Como quedó toda esta parte. Con los corazoncitos. Como los armé. Esto si lo ponemos. Ya nada más. Pues tratando de que queden. Bien volteaditos. Así porque luego. Tienden a. A moverse hacia acá. Pero le buscamos la manera. Y quedan bonitos. Y les. Muestro aquí. Esta partecita. Esto es de la tienda del dólar. Y aquí solo coloqué. Un corazoncito. También de la tienda del dólar. Y miren. Se los muestro. De lejos. Como queda. Me gusta. Me gusta como quedó. Me gustó el resultado. Y pues miren. Ahí está. Ahí les voy a dejar una foto. También les voy a mostrar aquí. Como tengo. Les muestro aquí. En lo que es el centro de mesa. Este. Puse este arreglo. Que ya lo tengo. Es muy viejito. Le coloqué solamente. Estos corazoncitos. Que son de la tienda del dólar. Vienen así. Y yo solamente se los. Voy metiendo ahí. Y mi vela. Me la traje para acá. La del video pasado. ¿Se acuerdan? Que la agarré una segunda. Y ya me la traje aquí. Esta hermosa. No sé por qué. Pero a mí me encanta. Miren. No la quiero ni prender. Y solo la coloqué aquí. Ya coloqué esta charola. De este. De espejo. Muy bonita. Y estos. Que son para. Poner este. Los vasos con agua. Entonces. Pues así es como me queda. Mi. Mi sala. No estoy haciendo muchas. Muchas decoraciones. Es algo así como. Sencillito. Pero que a mí me gusta. Y les. Enfoco de lejos. Cómo se ve. Ojalá esta idea. Te guste. Y te ayude. Te motive. Arreglar tu casita. Ahora vamos con el arreglo. Que hice para mi puerta. Miren. Qué hermoso se ve. Esto me enamoró. Se los voy a poner así como. De más cerca. Este me gustó mucho. 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 Ahorita lo tengo por el lado de adentro. De mi casa. Pero lo voy a poner por el lado de afuera. Esta puerta está pintada. De dos colores. De este lado. Que queda el lado de adentro. Es color este blanco. Y por el lado de afuera. Es negro. Pero se va a ver hermoso. De todas formas. Me gustó mucho. Este corazón. Les estoy enfocando así. Ya que yo grabo. Con la cámara de enfrente. De mi teléfono. Dejen y lo enfoco mejor. Creo que ahí se ve mejor. Me ha gustado. Me gustó muchísimo. Aquí yo tengo pensado. Ponerle un tema. Así en letras pequeñitas. O a lo mejor le pongo acá algo. Pero eso lo quiero imprimir. Entonces por eso no se lo puse ahorita. Pero también así se ve hermoso. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Pues nada. Me despido. Aquí las dejo con estas ideas. Espero que les sean de ayuda. Para arreglar. Para el 14 de febrero. Y hasta la próxima. Bye bye.